¡Atención! ¡Atención! Gran reapertura del recreo campestre El Refugio de Don Julio Este domingo 8 de febrero Desde la 1 de la tarde Con la presentación exclusiva del Poder Musical del Perú Basta ya mi amor ¡Agua Marina! Es una llama de amor ¡Sí! ¡Agua Marina de Sechura Piula! Amor se escribe con llanto Ven con toda la familia y disfruta de los más ricos platos típicos Ceviche de pato, picante de cuy Y la especialidad de la casa El rico y crocante chancho al pelo Ven a pasar una tarde inolvidable En la gran reapertura del recreo campestre El Refugio de Don Julio Este domingo 8 de febrero Desde la 1 de la tarde con ¡Agua Marina! El mejor escenario, sonido potente Y cientos de regalos para todos los asistentes ¡Amor! Ya lo sabes Te esperamos en la gran reapertura del recreo campestre El Refugio de Don Julio Panamericano Norte, kilómetro 290 Costado del peaje de Walmay ¡Te esperamos!